Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella mujer tan bella yo con una botella me deje entre dar fácil calle en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me deje entre dar fácil calle en las garras de ella me dieron que andabas un poco triste que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor yo me fui a matar mi despecho de la lluvia en la calle sin techo pensando porque te fuiste mujer que te hice yo que no vas a morir mujer tan bella yo con una botella me deje entre dar fácil calle en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me deje entre dar fácil calle en las garras de ella ayer me dieron tus amigas que andaba buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella mujer tan bella mujer tan bella yo con una botella me deje entre dar fácil calle en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me deje entre dar fácil calle en las garras de ella wall fine la versatilidad de la calle dj gangsta en el ritmo que te provoca lucas y mauro lo mio records y 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